El Deportes Linares No fue de la mejor manera Pero bueno, que más puedo hacer No quería irme así Quería irme dejando una huella Como la hizo mi tío Pero desafortunadamente no salen las cosas como quería Como siempre lo dije Lo dije ahorita en la radio Siempre trabajé para el bien mío Para el bien del equipo Di el 100% en cada entrenamiento Cada partido que jugué con Deportes Linares Lo hice de la mejor manera Y que más puedo decir Te vas muy desconforme Muy molesto por la forma Que saliste del club Claro, sí, desafortunadamente Ningún jugador, ningún trabajador Quiere salir así de las peores Condiciones Quería salir por la puerta grande Pero no se pudo Que más puedo decir Lamentablemente Mala administración Sabiéndome Que no quieren contar más conmigo El día de ayer ¿Pedieron el motivo preciso? No, que... Que... Por falta de minutos Por no jugar Bueno, varias razones Que alguna no puedo decir Pero bueno, desafortunadamente Como te digo No fue la mejor manera Irme Y... ¿Qué más? Esto no para aquí Seguir Gracias a Dios Como... Fui una excelente persona Aquí Donde fui Tengo puertas abiertas Estoy tocando las opciones No es la única Y seguir trabajando Para mí Para... Para seguir mejorando Y... ¿Qué más puedo decir? Agradecer a la gente de Linares Por el apoyo fundamental Que me dieron en cada partido En confiar en mí Corpo técnico Algunos jugadores Compañeros Y la gente de Linares Y al pueblo del Virro Que gracias por el apoyo En algún momento Tú eres muy joven ¿Te gustaría vestir nuevamente Esta camiseta En una futura oportunidad? Sí, como lo dije en la radio Eh... A ningún jugador le gusta salir De estas condiciones Y... Creo que... Es una experiencia más Quiero... El día de mañana Que quita que... El equipo esté en primera vez En primera O este Y pueda regresar Y... Dejar la huella Que quise Dejar Y... ¿Qué? Me volvería Si... Me volvían a pedir Eh... Volvería a elegir Vestir los colores De Deportes Linares Y dejar la huella Que... Que venía pensado Dejar Bueno Jason Te deseamos lo mejor Y dejamos para que le envíe un saludo también A la gente que... Que dan tu apoyo aquí Bueno... Quiero enviar un saludo En especial a la gente De... La hinchada de Deportes Linares Eh... Gracias por ese apoyo fundamental Nunca me sentí solo Siempre estuve... Eh... Nunca se sintió la ausencia de... Estar lejos de mi familia Eh... Más que Linares me escogió Como... Como jugador Como persona Eh... Excelente... Pero bueno... Que más puedo decir... Gracias a la gente de Linares Un saludo... Y... Espero volver pronto... Y de las mejores condiciones Para... Dejar esa huella que... Que... Dejar y darle mucha alegría A la gente de Linares Muchas gracias... Muchas gracias... Y... Y... Y...